Hola Sergio Todo lleno de nieve Aquí están los boludos estos Pavi DJ Pavi DJ un beso Estoy aquí con Pavi DJ Conocidísimo entre el ambiente paraguayo Pavi, Pavi Mira, ahí la foto Cangri, como no Sadi, Sadi que tal Ya Mocota Taxi Taxi Taxi, taxi, taxi Taxi El taxi nos deja en bolas Ahí viene Sergio, Papá Noel 2 De puto Oso polar, Sergio oso polar Mira No, es para allá el Cangri grande Es para allá Asergio, mira Asergio, Asergio Me tiras y te voy a pegar a él A ver ¿Me vas a pegar a mí? ¿O es tan loco? ¿O es tan loco va a decir eso? ¿Qué es eso? Cangri, coge, me estoy congelando Cangri, coge, 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 ya O para la plata, o para el amor Y por eso no estoy con vos Lorena Besito para Cangri Para Cangri Cangri, mi amor Te adoro Gracias, mi vida Yo sé sabes No he 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 No desen 학